Y muy bien amigos míos sean bienvenidos nuevamente a otro video reacción Mi nombre es Walter y bienvenido a Unboxing Digital El canal donde tenemos de todo, por eso se llama Unboxing Digital Para aquellos que no sepan Hoy volvemos de nuevo con BTS En especial con uno de los integrantes de BTS Que es nada más ni nada menos que Jimin En este caso traemos un estreno que va a tener él en el canal de Black Label El cual dice Taeyang, Vive, Fit Jimin de BTS Video musical Tengo entendido que la canción es de Taeyang De Taey en pocas palabras Pero obviamente dice con Jimin Ya así es que vamos a esperar por supuesto esta canción Obviamente de ambos para ver con qué nos sorprenden Obviamente recuerden de que se van a ir subiendo Por supuesto todos, todos los videos Y todo lo que ustedes me han recomendado Vamos a cerrar el chat ahí porque está que arde Está que revienta Y tenganme paciencia por supuesto Porque tengo muchos grabados, se está editando todo de a poco Y ya se van a ir subiendo todas las recomendaciones Agradezco todo el apoyo por supuesto Los comentarios, todo lo que hemos tenido Y lo que ustedes me han transmitido por supuesto Desde sus comentarios Vamos a ver En cuanto comenzará Ya son las dos técnicamente Se estrena ahora Recuerden rapidito En caso de que se vea difuminado Netamente por derechos de autor Músico no soy No tengo nada que ver con la música Soy solamente un consumidor Ah, ahora va a empezar Bueno, 3, 42 ya Todavía tenemos unos segundos Ahí nos comimos un pedazo de publicidad Pero vamos a darle A unos segundos todavía Vamos a darle volumen Ahí Ahí por supuesto Entonces, como les comentaba Yo el video no lo voy a interrumpir en ningún momento Por supuesto Estoy tratando de coordinar un envío Por ejemplo Para cuando me alcance el tiempo Para obviamente compartir con ustedes Que me digan que más podemos ver Los documentales también se van a seguir subiendo Así es que Les pido obviamente un poco de calma Pero si o si Ténganlo por seguro De que se va a subir Absolutamente todo Vamos con el video Ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I feel your feeling about it Baby, the air związada Ya vez, ya vez, ya vez, ya vez Ya vez, ya vez I get the stars, why get I'm coming out and die I feel the night You really beijing down Nạpon down, you're the stars You're the stars by the stars You're the stars by the stars You're the stars by the stars I want to change my eyes You got it, you got it VIVE Oye, pero que buen tema, que buen tema se sacaron viejo, viejín, viejón termino el estreno, como bien, ahí está el estreno, vamos a mostrar el chat así a la rápida, pero está ahí casi como una publicidad, lindo, maravilloso de Brasil, bueno, de todo el mundo técnicamente vamos a dejar aquí el like, 2,6 millones ah, pero aquí estamos en el Tiny Desk, perdón ahí sí, ahora sí que había cambiado, perdón y lo tenemos aquí por supuesto vamos a darle me gusta obviamente porque está bastante, bastante buena la canción vamos a dejar un comentario solamente una palabra, que no tengo nada más que decir, y recuerden por supuesto de que siempre el video original está directamente en la descripción de este mismo, para que vayan en este caso a darle amor, me gustó la canción bueno, ahí está vibe, que significa ambiente, si no recuerdo mal, y nada, coreografía espectacular la letra obviamente, lo poco que entendí, porque igual mezclaron creo, si no me equivoco, permítanme ver si estoy equivocado, creo que mezclaron bueno, aquí está la la traducción en español si no me equivoco correcto, está la traducción en español aquí efectivamente obviamente, y obviamente la música en este caso la letra la cantaron tanto en coreano como en inglés pero lo que entendí obviamente es una canción bastante, bastante buena que se refiere a que este ambiente está espectacular obviamente la coreografía que tuvieron ellos ahí nada que decir y por supuesto la participación de Jimin obviamente con su tono de voz muy peculiar ayuda obviamente a la canción se compenetran se complementan los dos y es un tema muy muy bueno ya vamos a tener pronto recuerden los videos traducidos lo más probable es que cuando obviamente ellos puedan volver tengamos sí o sí presentaciones en vivo por parte de Jimin y por parte de Taehyung así es que nada niños como saben por supuesto vamos a seguir escuchando a ellos vamos a seguir escuchando obviamente a BTS ya se vienen todo lo que usted me ha pedido solistas todo lo demás así es que tengan paciencia y estén atentos de que se va a ir publicando todo de a poco niños como saben por supuesto este fue el video de reacción de hoy recuerden suscribirse al canal dejar sus comentarios sus recomendaciones mismo para que vayamos descubriendo mucho más música por supuesto recuerden también de que si quieren algún saludo o alguna mención dejenlo mismo en los comentarios y no te olvides de que yo le respondo todo cuando me dé el tiempo nos estamos viendo en un próximo video de reacción cuídense que estén bien un saludillo adiós adiós